Peter Productions presenta Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo su llanto que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae golpea en mi cristal Siento vacías si no estás a mi lado No entiendo como yo te deje de partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Y el ritmo de hoy Y esto es Peter Productions Y nos vamos a Oaxaca Patalajera y poblanas Hidalgo Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo su llanto que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae golpea en mi cristal Siento vacías si no estás a mi lado Viento como yo te deje de partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer ¡Gracias!